10 de la noche en Facatativá, funcionarios de la Secretaría de Gobierno, Policía Nacional, Ejército Nacional e inspectores de policía se preparan para el primer operativo de toque de queda a menores de edad, esperando que en las calles no se encuentre ningún joven y que la medida sea acatada por los adolescentes para evitar que caigan en el consumo de drogas, alcohol y las riñas callejeras que en los últimos años han causado centenares de heridos y muertos en nuestra ciudad. Las armas blancas y el microtráfico reinan la noche. Las 10 y 31 estamos acá en el sector de Omnicentro, hay varios operativos por varias zonas, nosotros solo vamos a estar en el operativo con la Policía Nacional, hay operativos en diferentes puntos de la ciudad, en Cartagenita, en Manablanca, pero vamos a estar contándoles a ustedes los operativos que estamos haciendo hoy acá con la Policía Nacional, hay otros compañeros, otros colegas que están haciendo otras tomas en otros sitios, como les decía, en Cartagenita y en otros sectores de acá, de la ciudad de Facatatiba. Como es costumbre, los fines de semana, los facatatibaños van a la famosa zona T, de la calle, a distraerse un poco y disfrutar con sus amigos de una noche de rumba. Desafortunadamente, algunos ciudadanos no controlan los tragos y comienzan a generar peleas fuera de los establecimientos nocturnos. Algunos comerciantes de establecimientos nocturnos, por querer ganar un poco más de dinero, dejan entrar algunos menores de edad a sus establecimientos, violando la medida y poniendo en riesgo la vida de los jóvenes que se exponen a peleas callejeras y consumo desmedido de licor. Lo más triste del caso es que muchos padres de familia los esperan en casa pensando que ellos van a estar bien. Otros no sabrán dónde están sus hijos. Gente mutante, nos encontramos acá en la zona T de Facatatiba. Estamos acá en vivo y en directo transmitiéndoles a ustedes el toque de queda para menores de edad. En este momento la policía y el ejército están haciendo algunas requisas acá. Tratamos de entrar a la zona T, acá a este club social, la zona T, pero desafortunadamente no nos dejaron ingresar algunos propietarios de estos establecimientos. Ustedes entenderán que para ellos es incómodo en algunas ocasiones que entremos ahí a grabar, pero vamos a hacer lo posible para mostrarles a ustedes algunas imágenes, pero como les decía es imposible entrar a estos establecimientos porque a algunos de los dueños de acá no les gusta mucho que los grabemos, pero vamos a continuar acá junto con la policía, la administración municipal y el ejército nacional que están hoy realizando el operativo de toque de queda para menores de edad. Gracias por ver el video. Gente mutante, son las 1 y 53 de la mañana, estamos acá en el sector de la Universidad Cundinamarca en el barrio Berlín. Como podemos observar, acá hay varios vehículos de tracción animal que todos los fines de semana dejan los vehículos acá. Vamos a mostrar, por favor le pedimos a nuestro camarógrafo. Ahí ustedes lo pueden observar cómo estos vehículos de tracción animal están de manera ilegal. Aquí en el sector de Berlín ya varios de nuestros cibernautas nos habían comentado acerca de este tipo de actividades que realizan las personas, los propietarios de los vehículos de tracción animal. En este momento está la policía realizando un operativo en la zona. Podemos ver, vamos a decirle a nuestro camarógrafo que haga un paneo. Johan, por favor, puede hacer un paneo hacia el lado donde están las autoridades para mostrar qué están haciendo aquí. La policía está haciendo acá y el ejército están haciendo un operativo. Es un poco complicado, es difícil porque estas personas pueden tener algún arma contropulsante que pueda afectar la integridad de las personas que están ahí. Entonces vamos a seguir acá transmitiéndoles a ustedes este primer operativo de toque de queda de menores de edad y continuaremos mostrándoles a ustedes algunas imágenes. Cae la noche en la ciudad de Facatativá, Cundinamarca. Los menores de edad encontrados violando el toque de queda son trasladados al coliseo municipal. En el lugar los esperan sus padres, algunos preocupados, otros molestos, pero con la esperanza de que sus hijos estarán bien y alejados del peligro de las calles. Al terminar la jornada las autoridades encontraron a 30 menores de edad que no acataron la medida, esperando que su próxima salida hallen menos jóvenes infringiendo el toque de queda para evitar que nuestros menores caigan en los vicios como el alcohol, la droga y hasta en muchos casos sean víctimas de prostitución infantil. Bueno, mi gente mutante, estamos acá con el secretario de gobierno, el doctor Diego Zuleta. Doctor Diego, cuéntenos el balance de este primer toque de queda para menores de este primer operativo de toque de queda. Julián, se han retenido cerca de 30 muchachos que fueron sorprendidos, que infringieron la norma del toque de queda, tanto del sector de Cartagenita como de la zona T principalmente. En este momento el último grupo tienen algunas niñas, ya se les están tomando los datos por el personal de la alcaldía, profesionales, trabajadoras sociales, psicólogas y comisarias de familia. También pudimos registrar en el sector de la zona T algunas riñas. De hecho un muchacho que fue apuñaleado, fue asistido por personal nuestro, por la policía, fue llevado al hospital y el que le causó las heridas fue conducido y se llevó a la estación de policía para que realicen la judicialización respectiva. ¿Cómo está el muchacho, doctor Diego? No, no tengo, en este momento no sé cuál sea su estado, pero se veía pues muy ensangrentado. Vamos a pasar ahora por el hospital para conocer cuál es el estado de salud de él. Bueno, doctor Diego, algo que de pronto me sorprendió un poco, se sabía, o bueno, se tiene información que en la Celestina habían menores de edad, ¿por qué no se pasó hasta la Celestina? A ver, este, el ejercicio que se está haciendo hoy tiene que ser sectorizado. O sea, ustedes se dieron cuenta del despliegue que tenemos que hacer en cuanto a logística y personal. Entonces tenemos que hacerlo sectorizado. Este es el primer ejercicio. Que no le quepa la menor duda a la ciudadanía facatatibeña que continuaremos con estos operativos y seguramente también tendremos que llegar allá al punto de la Celestina. Lo que pasa es que operativamente tenemos ya copado en este momento, tenemos más de 30 muchachos. Entonces, el balance yo creo que es positivo. Creo que la gran mayoría de la ciudadanía entendió el mensaje. Hay que proteger a nuestros niños, no tienen por qué estar por la calle exponiéndose. Hay muchos peligros en la calle. Los vamos a estar persiguiendo principalmente es a los ladrones, a los delincuentes. A los niños los estamos desprotegiendo. Doctor, dos preguntas para terminar. La primera pregunta es a los comerciantes que, digamos, dejen entrar menores de edad a sus establecimientos, ¿qué sanciones se les van a aplicar? Y la segunda es si a los padres de familia de estos menores se les va a sancionar o a ponerles alguna multa, algún comparendo. Claro, lo que pasa es que ellos, los padres de familia tienen que suscribir un acta de compromiso. Si son reincidentes pueden incluso ponerse en conocimiento de bienestar familiar la situación. En relación con los establecimientos de comercio, se impusieron los comparendos respectivos. Tienen que comparecer ante la inspección de policía y ante el comando. Pero yo quiero enviarle un siguiente mensaje especialmente a los llamados clubes sociales. En días pasados yo me había reunido con ellos y ellos se habían hecho una serie de compromisos, pero veo que esos compromisos no están siendo cumplidos al 100%, de manera que tendremos que volver a reunirnos con ellos a ver cómo es la situación. Porque no vamos a permitir que ellos estén propiciando que estén ingresando menores a estos establecimientos y clubes sociales. Doctor Zuleta, muchas gracias. A usted, Julián, muchas gracias por la trasnocha. Bueno, mi gente mutante, hasta acá esta crónica, este informe especial que les preparamos sobre el primer operativo de toque de queda para menores de acá en la ciudad de Facatativá. Hay que aclarar algunas cosas, nosotros pues tenemos que hacer este tipo de notas para informarle a la comunidad, no tenemos en contra nada de los comerciantes, ni de las personas que de pronto vieron esta nota, simplemente estamos haciendo un informe para que la comunidad precisamente esté enterada de qué está haciendo la administración municipal. Este fue un informe de Julián Leonardo Duque para Mutantes TV. Espero sigan en sintonía con nosotros. Gracias.